Muchas gracias, gracias a todas, a todos por haber venido Nos vemos a la próxima, esta fue la positiva La marihuana en ese lugar, hombre, súbela Había perdido ese amor, ese amor de antes En furia sí me cerré y me cerraba las puertas Que usted dice que intente una vez más Que tú llegaste y tomaste el control Tocaste mi corazón Y ahora dices que yo te voy a amar de ti Y tú me has hecho muy feliz Estoy tan contento de que llegaste a mi vivir Echale el ruido a la guitarra esta noche, hombre, súbela Las otras eran falsas, ya lo sé hoy Pero cuando se trata de hablar de ti ahora Povería el mundo entero por ti, mamita Que tú llegaste y tomaste el control Tocaste mi corazón Y ahora dices que yo te voy a amar de ti Y tú me has hecho muy feliz Estoy tan contento de que llegaste a mi vivir Y tú me has hecho muy feliz Había perdido ese amor, ese amor de antes Enfurecí, me cierré y me cierro a las puertas Que usted dice que intenté una vez más Que tú llegaste y tomaste el control Tocaste mi corazón Y ahora dices que yo te voy a amar de ti Y tú me has hecho muy feliz Visto, te voy a amar de ti Y tú te voy a amar de ti Y tú me has hecho muy feliz Gracias, nos vemos a la próxima Esto fue la Positive Vibration Rune it twice Rune it twice Positive Buenas noches, muchas gracias al Sol Dread Por ayudarnos Por traernos Por invitarnos Rune it twice Gracias Gracias